Soy Cosasina No imaginas lo que soy Tu ángel, tu demonio Es lo que soy Te tengo entre mis labios No quieres escapar Te vuelvo a escapar de mi pesar Me gusta que mires así Mi juego está creciendo en ti Soy parte de tu sueño No quieras despertar No, soy tu asesina No, no, no Soy tu asesina Soy tu asesina Soy tu asesina Soy tu asesina No, soy tu asesina No, no, no No, no Soy tu asesina No, no, no Soy tu asesina No, 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 no No, no, no Soy tu asesina 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 ¡Gracias!